¡Suscríbete al canal! Bueno, Juanita, tranquila, por favor, te lo pido Sí, sí, ese es él Esto debe ser un invento más Yo no los voy a escuchar a ustedes Yo voy a ir, le voy a ver a Tomás, le voy a decir que estoy viva Y se acabaron las confusiones Porque él me ama y vamos a estar bien Esperá, espera, Juan, espera Dejala, 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 pero está bien, está bien Que vaya, yo los vi, se estaban besando Ahora si quiere dar la cabeza contra la pared, que se la dé Ya te va a servir Gracias Come tranquilo, come tranquilo, no te preocupes ¿Qué se pudiera comer? Tengo una angustia Tengo la garganta cerrada No puedo Juanita me debe estar odiando ¿Cómo no te va a odiar, mi nieta, con lo que le hiciste? Se le cayó el velo, el telón No creo que mi nieta le perdone Jamás lo que hiciste, jamás Sí, ya lo sé ¿No te parece que te pasaste un poco de roja? Sí, pero yo lo hice, por amor Yo lo hice para separarla de estos más valientes Para que se quede conmigo, para eso nada más Tan grave, ¿eh? ¿Tanto la querés? Yo la estoy perdidamente enamorado, ella Yo la amo No hablés con la boca llena, que no te entiendo Estoy perdidamente enamorado Es que es la servilleta Yo la amo, de verdad Sí Y a la fortuna de ella también No, no Ya la plata no me importa Y se lo digo de corazón Sos osado Me hacés acordar a mí cuando era joven Yo era capaz de hacer cualquier cosa por una mujer Bueno Al fin alguien que me entiende Alguien que me comprende, acá, viejo Y ese valiente ¿Qué tal es? Tomaba mi servilleta Ese, ese tipo Ese no es broma Ese tipo es un estafador Ese tipo es un ex convicto Ex convicto Sí, por eso no quiero que esté con él Juanita tiene que estar conmigo Yo estoy perdidamente enamorado de ella No, te creo, te creo ¿Y qué puedo hacer? No renunciar a ella En estos casos lo que conviene siempre es luchar No entregarse Yo luché, 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 luché Luché, hice de todo Pero nada, el tipo este las tiene embobadas No sé, ¿qué le das? Si nosotros Es un tipo fachero Tiene clase, ¿eh? Ajá Pero en cambio yo ¿Vos qué? Ya no tuve posibilidades No tuve No me querían dar ni un crédito En el vasco, nada Yo soy un pibe de barrio Yo todo de corazón lo hago Nada más Me gusta como sos Me gusta, sos auténtico Me gusta Sí, sí, bueno ¿Y qué puedo hacer entonces? Hijo La presencia La habilidad La educación Es una cosa que viene con la inteligencia Vos sos medio bruto Pero se te ve inteligente Sí, sí, sí Soy una persona inteligente, claro Y estoy perdidamente enamorado de Juanita, además ¿Sabés lo que podemos hacer? Yo te puedo ayudar ¿Eh? Si querés podemos empezar ahora mismo ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, sí, en serio Vas a llegar a ser en Buenos Aires Un príncipe de auténtica sangre azul Salud Con el agua, ¿no? No, de verdad Te digo, Selena Pasé toda la noche con Tomás No me tocó un pelo Nada Me miraba como si yo fuera Juanita La Virgen Inmaculada ¿Podés creer? Era un estúpido Mirá que hice de todo, ¿eh? Tengo las presiones cerradas en este momento Como si fuera una noche eterna Para ver si pasa algo Y no pasa nada Podés creerme Quiero morir Esperá que me parece que escucho pasos Después te llamo Hola, buen día Buen día, mi amor Sí ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste? Como una santa Qué bien Qué bien ¿Cuánto me alegro? Yo no Digo, yo también Sabés que soñé toda la noche con vos, ¿eh? ¿Ah, sí? Soñé con unas praderas Donde había malposas de todos los colores Y yo tenía puesto un vestido largo, ¿eh? De acá hasta acá Tapada como una virgen inmaculada Qué divina, qué divina sos Y vos eras un ángel ¿Yo? ¿Un ángel? Pero sin mano ¿Cómo? ¿Cómo un ángel sin manos? Eras un ángel hermoso Con alas Pero sin manos Insoportable Digo Impresionante ¿Eh? Qué divina Me encanta todo esto que me contás Lo que sí siento es que Es un poquitito tarde Ya vas a tener que irte ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la gente acá va a empezar a pensar cualquier cosa Y la verdad es que yo no No quiero que se desprogramen ellos Porque no van a entender cómo es la situación Yo mismo me estoy volviendo loco con todo esto ¿Por qué decís eso, Tomás? ¿Cómo? ¿Por qué digo eso? Porque sí Porque yo no creía en todo esto ¿Entendés? Tuve que recurrir a este asunto de la brujería Para tratar de ver a Juanita A ver, a ver, a ver Yo soy Juanita, ¿eh? Sí Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, mi amor Ya lo sé Ya lo sé Lo que pasa es que necesito pensar Estar solo para poder pensar Porque si no me va a explotar la cabeza ¿Eh? Puede ser No, por favor, Tommy, no ¿Qué pasa? Digo que... ¿Qué? Que no, Tomás No Yo te entiendo Porque para mí también es muy raro Estar en otro cuerpo Pero la verdad es que Yo no me quiero ir Porque te voy a extrañar mucho, Tomás En el amor todo es posible, ¿eh? Sí, 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 claro, sí Un ratito nada más, Tomás Un ratito nada más Un ratito, ¿eh? Un ratito Juanita Y quiero hacer hincapié en esto De que revisen la decisión del divorcio Hay parejas que se apresuran demasiado Y después se arrepienten Totalmente de acuerdo con usted Yo no estoy de acuerdo Yo no me voy a arrepentir No digas así, mi amor ¿Por qué? ¿Qué me llamás, mi amor? Adelante, ahora que querés arreglar las cosas Discúlpeme, yo me voy a descargar Porque yo tengo una angustia Esta señora, que es mi mujer Me ha tratado muy mal Me unilló como hombre No me cocina No me lava No me plancha Se acostó con un plomero Hay una humillación más grande Para una persona como yo Que se acuente con un plomero Se acostó con Tomás Valiente Que es un amigo de la casa Mire, es una persona Lamentablemente Muy, pero muy mala No se ocupa de mi hijo No se ocupa de mí No cumple la función de esposa No cumple ninguna función No sé para qué vive la vida No sé para qué la trajeron al mundo Ni el padre ni la mató Bueno, pará de llorar Porque bien que te mantuve todo este tiempo Y ahí no te quejabas, ¿eh? Ahí le doy la razón Lo único que hizo bien Bueno, bueno, bueno Bueno, agradezca que esta mujer Lo mantuvo, por lo menos Ojalá la mía me mantuviera a mí Que hace un montón Que trabajo como un perro Sí, también me hizo Perdón, me mantuvo Nada más Lo único bueno que hizo Bueno, yo sé que no Que no cocinaba, ¿no? Pero, bueno En la cama Bien que nunca te quejaste, ¿eh? Eh Es verdad Eso sí, en la cama Es una leona Pasa que se acostó Con todo el edificio Bueno, bueno Yo te digo una sola cosa Mire, señor Yo estoy enamorado De una sola persona Que es Perla Es una mujer extraordinaria Que conocí ¿Perla? Sí, Perla Sí, que es la empleada doméstica Que trabaja en la casa De Tomás Valiente Y el señor Se quiere casar con ella ¡Ah, bueno, bueno! Poco digan los trapitos A sol, por favor Señor ¿Dónde está el papel Así yo ofrimo el divorcio? Por favor, tráigamelo Usted no se va a arrepentir No va a reflexionar No, no, no No quiero afirmar el divorcio Tráigame los papeles, por favor Bueno, ahora vengo Voy a buscar los papeles ¿Cómo le vas a contar las cosas? En serio Mi amor ¿Mi amor qué? Pero, por favor No podemos terminar así Sí, sí, Selena No hay vuelta atrás Se acabó Se acabó No, no, pero por favor Te lo digo una segunda oportunidad No, no, no No hubieses pensado antes Ahora no, ya tarde, Selena No seamos amigos Podemos ser amigos No somos amigos Se acabó la relación Se acabó todo Mi amor, por favor, por Santino Por favor, seamos buenos amigos Por Santino Te lo pido, por favor Dale Mi amor Por Santino Por nuestro hijo, nada más Amigos No, amigos Te dije, buscona Amigos Amigos Sur la plaga de Palabas Nos regards s'entrelacent Sur le sable tombe pas glace Prends-moi que je la ramasse Sur le quai de Palabas Nos avenirs s'entrelacent Sur ta robe a fondu la glace Se coló y se dégueulaz Su pantalmé Pap hablá zalalalalaya Su pantalmé Pap hablá zalalalá Fe toplá Pap hablá zalalalá Son pantalmé Su pantalmé ¿Sí? ¿Qué tuvo el don Vladimir? Está mejor de lo que yo pensaba, pero falta algo. ¿Qué? El pelo, ya sé. Es el pelo, ¿no? No, no, no. El exterior está bien, pero faltan algunas cositas. ¿Qué está diciendo Vladimir? No me asuste. ¿Qué es lo que está faltando? Ya vas a ver, ya vas a ver. Te amo, Juana. ¿No sabes cómo te amo? Yo también, Tomás. Me encantaría quedarme todo el día así, toda la vida. A mí también, Tomás. Sí. Con algunas variantes, pero a mí también, Tomás. Eso es tan divina. Me encanta, me encanta estar así. Abrázame fuerte. Abrázame como si fuera el último día que me vas a abrazar en tu vida, Tomás. Sí, mi amor. Sí. Sí, sí, también. Quiero ser tuya. Quiero ser tuya, Tomás. Tuya. Sí. Mi amor, lo que pasa es que... ¿Hiciste que se apague la luz? Dios, qué linda sorpresa. Me encanta, Tomás. No, 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 Juanita. Yo no hice nada. No, la verdad es que... ¿Cómo que no? No, no, no. Hoy estuvo todo el día la luz así diciendo y viniendo. Parece que hay problemas. No sé si se han pagado la cuenta, pero... Ah, bueno. Pero no importa, está todo bien. Está todo bien. ¿Cómo? ¿Cómo está todo bien? Sí. No, 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 no. Para, 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 tranquila. No digas que está todo bien porque vos le tenés miedo a la oscuridad así que no está todo bien. Yo voy a buscar unas velitas. Ah. Voy y vengo, no tengas miedo, ¿eh? No, Tomás. Ya vengo. ¡Ay, Dios! Pero esta Juanita es una estúpida. Miedo a la oscuridad, no lo puedo creer. Ay, Dios mío, dame fuerzas, por favor, dame fuerzas para no estallar. ¡Ay! Qué increíble este Humberto, siempre tan previsor, ¿eh? ¿Quién es ahora? No, 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 que se ocupe otro. No, 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 no. ¡Va! ¡Va! Juana.